Amado Arcángel Rafael, ¿cómo están en estos momentos las energías para los Tauros? Tú que eres poderoso maestro, ¿cómo están las energías para los Tauros en estos momentos? ¿Y qué oración tenéis para ellos? ¿Qué oración tenéis? Vamos a ver esas energías, cómo están para los Tauros en estos momentos. Y vamos a sacar un cristal también que os pueda ayudar en estos momentos. Tauro, bueno digamos que esté viviendo un poco en estos momentos estas energías. Siempre quisisteis cambiar tantas cosas en vuestra vida y en tantas otras cosas, pero nunca tuvisteis el apoyo de los demás. O veis quizás donde hace unos años atrás os veíais queriendo hacer tantas cosas buenas por los demás y encontrando a cada paso que dais cada vez más obstáculos. Quizás os estéis replanteando que algo que se intenta una y otra vez, si no se dais porque es algo que ya no es para vosotros. Los caminos de Dios son infinitos, nunca lo olvidéis. Bueno pues es la energía que estáis viviendo muchos Tauros, puede ser en muchas situaciones de vuestras vidas, puede ser en lo sentimental, en lo familiar o en la salud o en los proyectos también. Bueno, en la salud aquí os sale sobre todo, la salud muy marcado también. Bueno, estáis con una energía que sabéis o sentís que a veces habéis querido cambiar tantas cosas y hacer tantas cosas buenas. Por esta vida, por los demás, por vosotros mismos también cambiar tantas cosas, pero os sentís que a cada paso que dais pues todos son obstáculos y es una manera de deciros esta energía también. Pues que quizás os estéis replanteando que algo en la vida cuando se intenta una y otra vez y no se dais porque es algo que ya no es para vosotros o quizás también porque hay mucha gente detrás que tampoco le interesa que lo llevéis hacia adelante. Y digamos que es para que nunca olvidéis también que los caminos de Dios son infinitos y que posiblemente pues cada etapa de la vida pues hay un comienzo y un termine en lo que sea, en cualquier situación que estéis viviendo en estos momentos. Y aquí vemos también esta oración del arcángel Rafael, amado arcángel Rafael, gracias por mantenerte a mi lado y aquí decir sobre todo el nombre de la persona que os preocupa en cuestión en estos momentos por la salud. Podéis ser vosotros mismos también, si queréis pedir por esa salud para vosotros mismos, ayudarla en lo que respecta, bueno y aquí decís la situación sobre todo que queréis que mejore para esa persona en la salud o para vosotros. Tengo fe en la intervención divina y acepto por completo que me guiéis, bueno habrá una intervención divina, quiere decir que todo va a ir bien en estos momentos frente a aquello que pidáis en la salud, tanto si es para vosotros como si es para alguien de vuestro entorno, sobre todo el arcángel Miguel, bueno Miguel, si he dicho el arcángel Miguel es porque seguramente también está en esta lectura presente. con su protección, ya sabéis que el arcángel Miguel es el escudo frente a todos los enemigos y digamos que en estos momentos pues también tenéis esa protección frente también a la salud, si es algo que os preocupa en estos momentos, tanto si es vuestra salud como si es la de alguien de vuestro entorno, también que os preocupe mucho también. y podéis llevar en estos momentos pues el apatito. os va a ayudar en estos momentos sobre todo favoreciendo a ambos hemisferios centrales, beneficiando por un lado al intelecto y la memoria y por el otro a la intuición, fomentando la relajación y la meditación. bueno pues os va a ayudar en estos momentos para que os sintáis también relajados sobre todo en la meditación, quizás pues también por las energías que estoy viendo aquí, que estáis viviendo un poco preocupados por la salud o vuestra o bien de alguien de vuestro entorno, algún familiar o podéis ser vosotros también o vosotras. pues digamos que hay una intervención divina en lo cual pues con esta petición, esta oración al arcángel Rafael que ya sabéis que es el maestro que lo sana todo, pues podéis hacerle esa petición. digamos que el apatito pues actúa sobre todo en el chakra entrecejo, digamos en lo que sería el despertar también del tercer ojo, de los sentidos, sobre todo beneficiando, como dice aquí a vuestro intelecto, a la memoria y va a potenciar sobre todo esa intuición, sobre todo en estos momentos también que estáis viviendo, pues quizás a lo mejor pues para intuir también cosas o situaciones o personas donde quizás a lo mejor pues estáis sintiendo, vais a sentir que en parte o situaciones sobre todo porque aquí se os marca mucho, situaciones que quizás estáis sintiendo que son como que se repiten una y otra vez a través del tiempo, a través de los años y son situaciones que no os conducen a nada, que os conducen solo a un desgaste de energías y a un desgaste lo que es en la persona sobre todo. Gracias, mi amado Arcángel Rafael, por este mensaje.